Hola que tal chavos, como están? Soy el Gompers Baby y los invitamos este próximo domingo 27 de noviembre a partir de las 2 de la tarde a mi casa porque vamos a hacer una previa Tigres contra Pachuca en los cuartos de final, los invitamos aquí a la casa, vamos a hacer masada, solo que va a haber cooperacha y si podemos, pues bueno, vamos a traer un para para, traigan dinero y comida, cigarros y droga, los esperamos, noviembre 27, 2 de la tarde, aquí es mi casa, ahí les paso la dirección, chao. ¡Gracias!